¡Suscríbete al canal! ¿Quieres ver tu pene en mi mano? Pítame las manos de encima. Adiós. ¡Demonios! Me pregunto ¿quién habrá arrollado? Me está tratando. Me está tratando. ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Chima! ¡Muy bien! Duele mucho, pero es señal de que estoy vivo. ¡Escuchen! Esos uniformes de Backstreet Boys están pasados de moda. Atención, quedan muchos de ustedes. Entonces... ¡Aquí vamos de nuevo! Solo nos faltan tres. Se los agradezco. Fue divertido. ¡Hola! Díjeme más. Estás atrasado un mes. ¡Uno! Sus necesidades no son problema mío. ¡Quiero mi dinero! Tendrás su renta cuando prepare esta maldita puerta. ¡Suscríbete al canal!